Cinco preguntas, 25 segundos, evidentemente cinco respuestas. Si escuchas este sonido, dame otra, dame otra. Buscamos las más populares, solo abrió una, te quedan cuatro de cinco. Esas podrían cambiar la historia. 9000 soles en juego, 9200 en realidad. 9000 soles en juego y un carro cero kilómetros que espera por ustedes. ¿Listo? ¿Ese es su cámara? Me alejo entonces, a partir de ahora, Luis Enrique juega con el Perú. El chapa tu cash por 9000 soles, 25 segundos en pantalla. Primera pregunta. Sin decir marcas, Luis Enrique, algo que siempre compras en una bodega. Gaseosa. ¿Ropa, accesorio más usado en verano? Vivirí. Destino nacional preferido para salir de vacaciones. Cusco. Fruta con pepa. Granadilla. Útiles de oficina que usamos más. Lapicero. Lapicero. Entró en tiempo. Lapicero. Es válida. Es válida. ¡Cusco, alec! ¡Cusco, alec! ¡Cusco, alec! ¡Cusco, alec! Faltan 62 puntos. 9000 soles en juego. Y 62 puntos para reventar el chapa tu cash. Fruta con pepa. Dime un segundo. Ven conmigo. Yo giré y te vi Sobre el hombro de Jan Complicando El 2 de diciembre se cumplió un año de impapazo El 2 de diciembre Se cumplió un año de que papito partió Pare ¿A quién le hablabas? ¿A papá? ¿Qué le decías? Que nos ayude Ese dinero creo que nos ayuda a todos A todos, a nuestro señor Y creo que el mío es Poder hacer la misa Como debe ser, a mi papá A veces las cosas pasan y ya Voy a permitirme ingresar hacia acá Ven, ven, ven Hemos roto completamente La dinámica Hemos hecho una pausa breve porque yo Mientras iba a dar la respuesta Volteé y vi a Maite Que estaba literal Sobre la espalda de Jan Papi ¿De qué se fue? Cáncer terminal Cáncer terminal Los riñones No siento No sé por qué pedir perdón Créeme que hemos perdido un ser tan querido Tan influyente como es Casos que Que nos hemos tenido con nosotros A nuestros padres ¿Por qué disculparse? Una lágrima Es la reacción natural De una emoción Cuando algo nos duele Y también cuando algo nos alegra Si no ganamos el Chapo a tu Cash Yo creo que igual merecemos festejar la vida de tu padre Y yo creo que merecemos festejarlo juntos ¿Qué te parece si desde aquí nos comprometemos A ayudarte A que sea la misa que tú quieres para tu padre? La misa que tú Sientes Que tu padre merece No está pidiendo mucho Está pidiendo Hacerle la fiesta a papá La fiesta que quiera hacerle ¿Te parece si hacemos una fiesta hermosa? Una ceremonia maravillosa En donde ustedes puedan cantar En donde esté la familia Y en donde festejemos la vida En donde festejemos el recuerdo La vida de nuestro ser querido ¿Te parece? Gracias poquita Un abrazo Qué rico abrazo Ellos son amigos Son amigos de la vida Son los cantalocos Ellos trabajan cantando Se ganan la vida con su talento Con el talento que Dios les dio Cantan hermoso No se han mostrado todavía al Perú Y se ganan la vida cantando Y dando entretenimiento Buscan su oportunidad Y decidieron jugar hoy En Mi Gente Dice Gracias Muchas gracias Muy bien Vamos todos juntos ¿Les parece? Vamos a descubrir Si están Ven mi amor Vayan al centro por favor Ven conmigo Maite Todos a mi izquierda Vengan chicos Vamos a descubrir Si están los 9000 soles Nos habíamos quedado En Granadilla Por 9000 soles ¿Qué dijo mi gente? Mi Gente Dijo Mandarina Fue la más Botada Finalmente Útiles de oficina Que usamos más Lapicero Fue la respuesta De Luis Enrique ¿Y qué dijo mi gente? Nos quedamos por muy poco Lapicero Lápiz había sido La más botada No nos llevamos El Chapa Tucán Se acumulan los 9000 soles Pero si hemos ganado Dinero Y siguen en carrera Hacia el Fiat Cero kilómetros Gracias Samantha Maite Que ese dinero Que ustedes lo jugaron Que ustedes lo ganaron De principio a fin Que sirva Si sea mucho o poco Para darle a papi Y para poder completar Los sueños y las metas Que ustedes tienen En adelante Para hacerle La mejor misa Que papá Suárez Merece tener Este premio Que es de ustedes Y nos comprometemos Falta poco Queda muy poco Así Estamos Estamos a la vuelta de la esquina Pero el 2 de diciembre Estamos juntos Con la familia Suárez En la fiesta En el festejo A la vida De papá Suárez Mi gente quiere gozar Mi gente quiere ganar Con un corazón tan leve Que no paro de soñar Mi gente Mi gente Oe, oe, oe Oe, oe, oa Oe, oe Oe, oe, oe Oe, oe, oe Gracias por ver el video